¿Cómo se hace el tránsito por aquí? Por ejemplo, depende de qué tipo de carne y cómo se prepare, por ejemplo, la carne desmechada es más barata, albóndiga es más barata. ¿Y la de pellejo es más barata todavía? Yo esa de pellejo no sé. Ah, pues no, no, porque a veces te meten un pellejito de esos así. Yo creo que estos han metido a ti. Me quiere asignar todo lo que... Ahora está como 7 mil pesos. ¿Hay de 7 mil? Yo lo he visto hasta de 4 mil 500. ¿A dónde? ¿Ese será con carne? ¿Ese será con carne de perra, del Antonio? Bueno, oíganme. 7 mil, 9 mil pesos cuesta. Madre, no. Sabor Barranquilla del carajo. Yo no te vi, yo dije, supuse porque miré por todas partes, no vi ni huartinaja ni icotea. Entonces, dice, no está Marenco ahí. Bueno, para tu información, yo no como ni huartinaja ni icotea. Oda Marenco, por favor, no digas eso, que no comes huartinaja ni icotea. No como huartinaja ni icotea. Fabio Boveda era el rey de la huartinaja y siempre anduviste con él. Tú vas a decirme que andas con Fabio y no te vas a meter un huartinajazo. No, pero yo no, porque yo, la huartinaja no la pude probar nunca. Pero la icotea, esas paticas de la icotea para... Me imagino a Marenco lamiéndose y cuando ve las paticas de la icotea así boca arriba y la icotea moviéndose. No, pero sí me hubiera gustado que el sabor barranquillo hubieran hecho arroz de lisa. No lo hicieron. No sé, yo no estuve ahí. Y como quiera que le estaba rindiendo homenaje. No, pero si no vamos a sugerir la huartinaja para que arrime al sabor barranquillo es una nota que vale la pena que la tengas codificada. Ellos no estaban haciendo homenaje a la culinaria del mandaleno. Sí, claro. Bueno, la lisa la traen. Pero no pusieron huartinaja. La lisa la traen de Tazajera y Pueblo Viejo. Yo vi fue arroz de chipichipi. Arroz de chipichipi, sí. No, y estuvo una... Toda la atmósfera cada vez más internacional con... Eso es actuar local y pensar global. ¿Tú no dices que los mangos en Japón valen 100 dólares? ¿Un mango de esos... ¿Filipinos? ¿Filipinos? De los grandotes. Vale 80 dólares un mango. Bueno, Alvaro Arisa dice que como los rusos prueben el gordito que tiene aquí el bocachisco, le van a coger un odio al caviar. ¿Tú crees? Eso dice Alvaro Arisa. Eso es lo que tú compartes con él. Eso lo dice él. Ay, te encanta. Ah, cuando él lo dice... Y a mí también, no te dé pena. No, cuando tú lo dices, cuando lo dice él, tú le crees. Cuando lo digo yo no. No, 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 no. Yo te estoy creyendo. Estoy creyendo. ¿Cómo se podría comer, cómo se podría gourmetizar las patas de icotea? Vamos a meter... A ver, en ese tiempo funcionaba bastante el faquirato y los pobres muchachos miraban la comida. No, yo te tenía aquí a la línea el faquirato de una vez. Lo que pasa es que te subordinaste y te soñaste a comer. Y ahora, parece mentira. ¿Quién meterme a la línea? O sea, sí o no, lo teníamos aquí a la línea y dale, y el mantiene subordinado. A ver, porque ya pasa firma a ti, a Bello. O sea, qué calumnia. Buenos momentos, buenos momentos. De dedito con gaseosa allá en la esquina de Rafa que ya no sé. Bueno, ustedes no han notado que cuando gana el Junior aquí es una sola risotada. Sí, parece quincena. Parece diez quincenas. Pero no lo es. Estamos a 27 apenas. Bueno, además, aparte de eso yo me estuve disfrutando lo que fue el Player Weekend. El Player Weekend. Que así lo denominó Grandes Rigas. Player Weekend. En donde le permitía, claro, un desorden ordenado. Ya. Porque, por ejemplo, he escuchado a nuestro amigo Marcos Pérez Quintero en las transmisiones de Telecánico y me dice, a mí no me gusta eso. Porque algunos bateadores llevaron un bate. Por ejemplo, algunos venezolanos llevaban la bandera de Venezuela en todo el bate. Otros los llevaron con colores de camuflado de militares. Y así cada uno le puso el distintivo que quería el bate, o a los zapatos, o a las medias. Y el apodo en la camiseta. Hay que explicar que eso es un solo fin de semana. Donde le permiten a los peloteros que ellos incluso tienen que informar a Grandes Ligas qué es lo que van a llevar. No es que van a llegar arbitrariamente. Que eso tiene que estar regulado. Porque no se van a permitir mensajes ofensivos. Un maimondazo, una cosa de esas que de pronto, no. Mensajes ofensivos o políticos, nada de eso se permite ahí. Simplemente darse una suelta a algunas cosas que están escondidas de los peloteros. Y que entonces la gente los conoce ese día que, esos tres días. El viernes, sábado y domingo. Por eso se llama Player Weekend. Por ejemplo, el catcher cincelejano de los Phillies que jugó este fin de semana, Jorge Alfaro, se puso El Oso. Por el hermano, tú dijiste aquí. No, El Oso, pues a él le dicen El Oso. José Quintana se puso Lelo, por el hermano menor. Lelo, Lelo. Julio Terán se puso El Caballo de Olalla. Marenco, si tuvieras de tan grande en Liga, ¿qué te hubieras puesto tú? Un sobrenombre tuyo, así que quisieras ponerte. Terminator. Ah, esas son las ansias tuyas. Joder, mi Terminator. Fíjate, ¿quién es el Terminator? Terminator. Es la única vez como me veo, digo, que sea Terminator. Hasta la vista. ¿Acaso tú eres el pitcher? Terminator. Bueno, chévere, chévere, chévere. Me parece que es un buen sobrenombre. Ok. Aquí dice Mesud Mahalala que el bate Marenco. El bate. Yo dije Terminator y así se quedó. Marencator. Marencator. Oye, entre otras cosas. Entre otras cosas, fíjate. Una buena, Biotin, Marencator. Gracias. Entre otras cosas. Me gané el aumento, me gané el aumento. Sí, sí, sí. Marencator. Sí, sí. Sí, sí. No me gané. No me gané el aumento. Sí. No me gané el aumento. Sí. Sí.